Salsa, para mi gente, echando chistos, y lima. Ya verás, como yo, en un día llorando, te pedirás perdón. Y verás, como yo, en un día llorando, te brindaré que no. Si eres un rato, te debí, ya que ahora siente dolor, con más dolor. Y cuando llegue el día, al que me te rodillas, me burlaré de ti. Salsa, para mi gente, echando chistos, y lima. Sր. Sیکreré, burlate de mí, mañana será mi revanque, sabrás lo que sufrir. Ya somos anteriores, tanto agradables, mañana seguro será mi revanque. Así que sígueme a mitad, burlate de mí Mañana será que te vas a hablar lo que es sufrir Yo ya no quiero sufrir por tu amor No quiero ser juguete de nadie Dúbete que no soy, que no quiero no Sigue, que ya no quiero burlarte de mí Mañana será que te vas a hablar lo que es sufrir Dúbete que no soy, que ya no quiero burlarte de mí Mañana será que te vas a hablar lo que es sufrir Llegarme de pancha, verte a ti llorar Así como yo sufro y lloro a mi natal Tú me la vas a pagar Sigue, que ya no quiero burlarte de mí Mañana será que te vas a hablar lo que es sufrir Y me vacila y sigue Búrdate de mí Que ya mi revancha se acerca y yo voy a reír Sigue, búrdate de mí Mañana será que te vas a hablar lo que es sufrir Para mi gente de Guadal Hola, bien Ser Diana Reni Semillaría La esquina del Sabor Pura Perú Y librería Micarritos Curabori Y Coco Vegas Juan Carlos Ale Capuzón Térdico Veña Por el tarde de mí Mañana será que te vas a hablar lo que es sufrir Y con eso yo Que tanto he sufrido Espero vengarme de ti Para vivir tranquilo y te digo Escúchame, Mari Más 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 Mañana será que te vas a hablar lo que es sufrir Yo voy a seguir cantando Me vas a acordar de mí Porque cantando Tengo el pasado Y cantando Cantando Soy muy feliz Vengarte Por el tarde de mí Mañana será que te vas a hablar lo que es sufrir Un saludo Por el baño de Cachalagua Buen algo Señoras y señores Nosotros estimos contentos de tener a esta gente maravillosa en especial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!